Hola, 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 mis amores, como están, como están, como están, de nuevo por acá, Luz Daría Aguirre de Arte para Soñadores, que pase a darles un saludito enorme, 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 piquitos para todos ustedes, adivinen hoy que les voy a enseñar a hacer, una manualidad hermosa, 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 a mi me enamoro, pero mucho, 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 mire que cosa tan divina, tarán, una corona hecha en foamy, miren, para decorar un baby shower, la habitación de un bebé, miren que cosas tan bonitas, y la pueden hacer de muchos colores, no tienen que ser así colores pasteles como yo, así que no se vayan, quédense conmigo, para que aprendamos a hacer esta belleza, no les parece muy divina, cierto que sí, así que no se vayan, quédense conmigo, mis amores, para que la hagamos, miren que linda, a mi me pareció hermosa, me enamoré, me enamoré, bueno, mis amores, ahora paso a mostrarles los poquitísimos, poquitísimos materiales que se lleva esta corona, la hechura de esta corona, necesitamos cartón industrial, de este cartón industrial, para hacer la corona, y para hacer los moñitos, los moldes de los moños, o del moño, necesitamos foamy, foamy, de los colores que ustedes vayan a utilizar, necesitamos un lapicero, una regla, y la pistola de silicona, eso es todo, mis amores, y muchísimas, muchísimas ganas, de hacer una corona divina, y un proyecto espectacular, así que manos a la hora, mis amores, ok, ahora agarramos el cartón industrial, y nos traemos dos platos, dos platos de la cocina, para poder hacer la corona, entonces, marcamos la corona, y con este, hacemos el de la mitad, bien centradito, a ver, yo me les monto por acá, mis amores, que no me vaya a quedar muy torcida, yo creo que así, así, vamos a ver qué tal, muy bueno, pues, si ustedes miden, así, perfecto, ahora, cogemos una tijera, y ti, 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 cortamos, así debe quedar, mis amores, vea, así, me gusta mucho con este cartón industrial, 1.5, porque es muy rígido, y los proyectos quedan súper finos, este cartón es divino para hacer proyectos con cartonaje, para muchísimas cosas, listo, vamos a coger, el foamy, le voy a marcar en el blanco, las tiras más largas miden 3 centímetros de alta, bueno, miden 3 centímetros, 1, 2, 3, tititín, tititín, y de larga miden 17 centímetros, miden 17, que no nos torzamos, ahí, ahí, 17 centímetros, de estas vamos a hacer los colores que, de los colores que necesitemos la flor, entonces vamos a cortar, a cortar, a cortar, de esta medida, vamos a hacer muchas, 17 por 3, les muestro aquí, para la gente que no habla mi idioma, a ver si se ve bien, 3, por, 17, ok, vamos a hacer muchas de esas, para hacer la flor, y vamos a hacer una, también de 3 centímetros, cojamos esto, de 3 centímetros, por 12, por 12, que es para hacer las flores más pequeñitas, las que van a tapar entre flor y flor grande, que quedan como unos espacios, vamos a hacer estas pequeñitas, las pequeñitas si las debemos, pues las voy a hacer yo todas blancas, entonces ya saben, unas grandes, y unas pequeñas, listo, bueno mis amores, ahora que vamos a hacer, pongamos esto acá, vamos a coger, de estas, en mi caso, de las azules, y de las rosadas, miren lo que voy a hacer, vamos, a pegar, doblamos, y la, y la pegamos así, la vamos convirtiendo, en un centímetro y medio, en una tirita de centímetro y medio, échale un poquito, silicona, y la tienen un momentico, para que pegue, porque si le echan, a toda la tira, ella tiende a despegarse, entonces es mejor dejar el afán, sabiendo que vamos a, que afán si vamos a vivir, cien años, ahí, seca muy rápido, porque es silicona caliente, ahí, vean, les hago una muestrica, vean, la doblo, la doblo, y la pego, pero mire que se va despegando, si vean, entonces hay que tenerla, un momentico, hay que tenerla, nos vamos retirando, la silicona de los dedos, la vamos teniendo, la vamos teniendo, así, así, esta silicona, se nos pega de todos los lados, pero no hay problema, vamos a hacer blancas, vamos a hacer azules, así, 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 la vamos teniendo, Nos vamos quitando la silicona Mis amores, este proyecto queda bellísimo Y es súper fácil de hacer Lo que hay que sacar es tiempito Para hacer las florecitas Según el tamaño que ustedes quieran la corona Entonces obviamente es más flores o menos flores Y tenemos Así deben quedar Miren Así deben quedar Después de esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Una tirita Y por donde está Aquí en bombadita A ver que se vea bien Que enfoque bien Por acá vamos a empezar A hacer tiritas sin llegar hasta el final No vamos a cortar Todo el proyecto hasta abajo Porque se nos parte Eso vamos a hacer con todas Así, 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 así Mis amores Y con las blancas Exactamente lo mismo Así, así, así Para no quedarme aquí mostrándoles Ya vengo Y les muestro Listo Listo mis amores Vea Ella debe quedar así Cada rayita Cada rayita Cada una de estas piezas Debe quedar así Así, así Esta está como mal cortadita La veo como cortita Ahora que vamos a hacer Ahora que vamos a hacer Mis amores Vamos a coger silicona Y vamos a pegar Blanco Con un color deseado Así Blanco Y azul en este caso Vea como queda Blanco Blanco y rosado Y blanco Y amarillo Pongámoslo acá Así Y así Blanquito con rosado Para convertirlo En uno solo Y blanco Y blanco con amarillo Y mira el pequeñito Se acuerdan del pequeñito Es este Entonces les voy a mostrar algo Mira lo que vamos a hacer Vamos a empezar A echar silicona Por dentro Por el blanco En el caso mío Y vamos a empezar A envolver A envolver la flor A envolver la flor Vamos a envolver la flor Vamos teniendo Y vamos a envolver la flor Echen de a poquitico No se pongan a llenar todo esto de silicona Que no hay afán Así 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 Y así La vamos a tener un momentico Porque ella queda así Después de que ella seque La vamos a empujar aquí en el centro La vamos a empujar hacia arriba Para que ella suba Para que ella quede así Así Vuelvo y les hago acá Le echamos por dentro Y empezamos a envolverla A envolverla Y a envolverla Le seguimos echando otro poquitico La envolvemos Así La enroscamos Y así Y la enroscamos Así Así debe quedar Así Como ella queda plana Miren que ella queda plana Entonces que vamos a hacer La vamos a empujar de acá La empujamos hacia adentro Para que ella salga Y quede así Listo Y con esta pequeñita blanca Uno se llena de silicona Pero no importa Con esta blanquita Esta solita Las pequeñitas Las que miden Tres centímetros Por doce Son solitas Entonces la envolvemos Esas para Cumplen la función De relleno De relleno De la coronita Hacemos exactamente Hacemos exactamente Lo mismo Queda así Queda así Y aquí en el centro La empujamos Hacia arriba Para que ella sobresalga Un poquito Pongamos acá Corramos para acá Y así Echemosle aquí un poquito Que nos faltó Así Mientras la tengo Les muestro Que así Hacemos muchas Muchas florecitas Vean Las blanquitas Por acá Más pequeñitas Y las de colores Quedan así Listo mis amores La empujamos Hacia arriba Un poquito De acá Del centro Y así Quedan Así deben quedar Todas las florecitas Listo Les voy a mostrar Cómo se hace El moño Bueno mis amores Les voy a mostrar Cómo hago yo El moño Cojamos un pedacito De papel Voy a voltear aquí Para que lo vean Para hacer estos moñitos O sea las plantillas Yo que lo primero Que hago Hago una rayita Que es como la base Aquí me invento el moño La mitad del moño Este palito Es este Subo Y llego hasta la mitad Esto es todo mis amores Esto es todo Ahora que hago Así Doblo Por la rayita que dibujé Doblo por toda la rayita que dibujé Por acá Por acá Corto la pieza que había marcado Para que nos quede el moño Las partes iguales Las dos partes iguales Me voy Ustedes pues dibujan el moño Muy bonito Me voy Hasta aquí Quitémonos esta silicona Entonces aquí Ya nos quedó Estos dos lados Me quedaron igual Cierto Y para que Estas de acá Me queden igualitica Doblo a la mitad Y hago exactamente lo mismo Que me sirva de plantilla Que me sirva de plantilla La que acabé de cortar Entonces subo Subo, subo, subo O lo pueden dibujar con un lápiz Como ustedes quieran Eso sí pues El moñito lo hacen bien bello Aquí Los pongo igualiticos Quito esto Quito esto Y al abrirlo Me quedan Del mismo tamaño Me quedan del mismo tamaño Para después Voltear aquí Y voltear acá Para que nos quede un moñito ¿Sí vieron? Miren Nos queda el mismo tamaño Esta quedó igual a esta De torcida Pero quedó igual Era la idea Estas punticas Son las que se pegan En la mitad Se pegan en la mitad Y usted Aquí tiene un moñito Entonces yo Paso esto A la plantilla De cartón Y de la plantilla De cartón Lo paso Al foamy Al foamy Ahora ¿Qué vamos a hacer Con el foamy? Le vamos a poner Una pizquita de silicona Y vamos a pegar el moñito Una pizquita de silicona Y vamos a pegar el moñito Para que nos quede así ¿Listo? Lo tenemos un momentico Un momentico Un momentico Vamos a hacer exactamente Lo mismo con el azul Una pizquita de silicona Volteamos La puntica Un poquitico de silicona Y volteamos La puntica Para que el moñito Nos quede así Y con el rosadito Exactamente lo mismo Puntica de silicona Volteamos El palito Y lo pegamos Puntico de silicona Volteamos El palito Y aquí Nos quedaron Los tres moños Ahora ¿Qué vamos a hacer? Grande Mediano Y pequeño Aquí Pegamos un puntico Y pegamos Este moñito Así Mire que bello Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Le ponemos Un puntico de silicona Ahí llegó el aguacate Y Pegamos El tercer moñito Vea Y cogemos Una tirita Delgaditica De foamy La pegamos Aquí atrás Así Y le damos Y le damos La vuelta Sin irse a quemar Le damos La vueltecita Para que nos quede así Cortamos Y pegamos bien Pegamos muy bien Acá Acá Y acá Y acá Y lo tenemos Listo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y vamos a hacer Las dos Tiritas De aquí Para terminar El moñito Listo Listo Mis amores El moñito Queda así Y así Y así Por aquí Por aquí Este azul Como medio Torcido Pero ustedes Lo ponen Pues derechito ¿Cómo le vamos a hacer Los palitos de atrás Los corbatincitos? A ver Cómo se dirá Vamos a hacer así Creo que estos Están como muy anchos Así Y así Hagámoslo más pequeño Y nos fijamos Para que el otro Nos quede igualitico Puede ser así Así Y este lo hacemos Un poquito más cortico Ve menos ancho Y vamos a pegar Un poquito de silicón Y pegamos uno Y revisamos Sí, me gusta Me gusta Y un poquito de silicón Y pegamos el otro Vamos a ver qué tal Me gusta Y así Nos quedó El moñito Así nos quedó El moñito Ahora ¿Qué vamos a hacer Mis amores? Vamos a coger la corona Vamos a ubicar El moño Bien ubicadito Por acá Bastantica silicona Y vamos a ubicar El moñito Así Y vamos a empezar Y vamos a empezar A pegar Las bolitas Las florecitas Vamos a pegar La rosadita Pues yo quiero empezar Con una rosadita Vamos a pegar Vamos a pegar Como aquí Como aquí está amarilla Y aquí está amarilla Y aquí está amarilla y rosada Pues entonces voy a colocar un azul Un azul Un azul Así bien pegadita En medio de estas Puedo colocar una amarilla Como para no juntar Todos esos colores Puede ser una amarilla En medio de estas Puede ser un azul Bueno aquí puede ser una rosada Aquí puede ser una rosada Me parece bien Una rosada Ahí Y así nos vamos a ir Bueno mis amores Así va quedando O así quedo definitivamente Con las flores grandes Ustedes van a decir Pero que es eso tan feo Tan raro No se me asuste No se me asuste Que para eso están Estas florecitas blancas Estas florecitas blancas Son las que van a hacer El relleno Con estas vamos rellenando Con estas vamos rellenando Para que la corona Nos quede muy bella Con estas vamos Así rellenando Miren pues mis amores Vamos poniendo por aquí Esta corona Miren como queda divina Para decorarle a un A un bebé en la habitación Para una fiesta temática Muy bello Miren Vamos poniendo De estas florecitas Vamos poniendo Así De estas florecitas Blanquitas pequeñas Por esto estas son De tres centímetros Por doce Porque son de relleno Vean Así Así Miren mis amores Miren que cosa tan divina Esta corona es súper fácil Y con foamy Miren Todos los materiales Son súper económicos Económicos Cartón Foamy Y silicona Y listo Díganme si aquí no hay una No está quedando una corona Súper linda Aquí también le ponen una Aquí también le ponen otra Y si ven la necesidad De ponerle una aquí Para que no se vea el cartón Pues se la pegamos Se la pegamos Y aquí nos quedó Una corona infantil Muy bella Para regalar Para decorar Algún espacio Mire Mire que cosa tan bella Ya se las voy a presentar Pues mis amores Y a despedirme Bueno mis amores Espero que este proyecto Les haya parecido Tan pero tan bonito Como a mí Y tan económico Y tan práctico Y tan fácil de hacer Acuérdese Solamente Cartón industrial De 1.5 La que quiera Dar un regalo Y que se vea más cachecudo Pues mande a cortar Este aro En madera En MDF Puede ser Le queda súper lindo Y la pinta de blanco Por aquí Para que no se vea La madera Y les voy a dar Otro tipcito Estas flores Para que ustedes sepan Cuántas flores Se lleva a su proyecto Corten dos Ponen una aquí Y la otra acá Quitan esta Y la bajan para acá Quitan esta Y la bajan para acá Y así se dan cuenta Cuántas flores lleva Para que no se llenen de flores Oyeron mis amores Y miren Espero que les haya gustado mucho Entonces coloquen El dedito para arriba Si les gusta Suscríbanse mis amores Para yo saber De dónde me están viendo Coloquen abajo Comentarios Y me dicen Hola Soy de allí Soy de México Soy de Colombia Soy de Guatemala Y yo quiero saber Quién me ve Por favor mis amores Y lo que quieran Que les enseñe a hacer No es sino que me digan Que yo con el mayor de los gusto Yo los leo todos los días Y trato de contestarles A todo el mundo No puedo pues Porque es que son muchos Muchos, muchos saludos Pero todos los días Me meto un ratito ahí Así mis amores Que no se les olvide Que los quiero mucho Los amo Y los respeto Y hasta el próximo video Chao, 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 chao 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 Chao